Los vecinos de Tajumulco señalan que personas no identificadas de Tuichán y Chihuán habrían disparado el domingo último en contra de la integridad física de un adolescente que al parecer pastoreaba ovejas y habrían sobrepasado los límites que aducen divide a ambos municipios. Quien en vida correspondía al nombre de Luciano Gumercindo Romero López de 14 años de edad. La información que se maneja en este momento es de que el fallecido se hacía acompañar de otros seis menores de edad que andaban pastoreando lo que es ganado y lo que es unos cabritos. Debido a que al parecer el adolescente de 14 años de edad era originario de una comunidad de Tajumulco, San Marcos, las autoridades gubernamentales se reunieron este lunes para coordinar acciones que eviten que se reactiven los enfrentamientos que cesaron con el estado de sitio. Lo que queremos es mantener la tranquilidad de esta forma en ambos municipios en Tajumulco y Chihuán y para eso se hizo la convocatoria. Hoy iniciamos con la primera mesa donde tuvimos la presencia de la municipalidad de Tajumulco. El día miércoles se va a tener otra mesa de diálogo donde vamos a tener la participación de la municipalidad de Chihuán y el jueves donde vamos a tener una mesa más de diálogo donde vamos a tener la participación de la municipalidad de Chihuán, la municipalidad de Tajumulco y las instituciones que participamos dentro de esta mesa departamental de conflictividad. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera.